Hola chicos que tal, espero que todo bien, estoy muy bien, bueno la idea es en esta segunda mitad del año poder seguir haciendo actividades, desafíos, juegos que podemos hacer en familia, no olvidarse de cuidarse, de cuidarse somos un equipo y entre todos nos tenemos que cuidar, después de la actividad no se olviden de higienizarse y lavarse bien las manos, la idea es un espacio bastante amplio, que tengamos en casa, poner sobre un espacio números del 0 al 9 y voy a tener que hacer distintos tipos de desplazamientos, mamá, papá o yo me puedo hacer circuitos diciendo a que números voy a ir y según el número tenga que ir voy a ir con desplazamientos frontales, hacia adelante, desplazamientos en diagonal, desplazamientos laterales, desplazamientos hacia atrás, puedo ir saltando con dos pies, con un pie, en cuatro patas, yo voy a mostrar algunos ejercicios, por ejemplo, el papelito me dice del 0 al 9 y del 0 al 6, entonces voy del 0 al 9, del 0 al 6 y de vuelta al 0, siempre la partida, siempre la partida y la finalización es del 0, por ejemplo, del 0 al 1, del 1 al 3 y del 3 al 0, 0 al 1, del 1 al 0, del 0 al 3, y otro más complicado, del 0 al 1, del 1 al 9, del 9 al 3 y del 3 al 0, del 1 al 9, al 3 y vuelvo atrás, puedo hacer con desplazamientos lateral, puedo hacer con desplazamientos lateral, del 0 al 8, del 8 al 6, del 6 al 0, al 8, al 6, y al 0, y última, saltando, puedo saltar con dos pies, del 0 al 1, del 1 al 3, y del 3 al 0, Bárbaro, espero que les guste, ustedes hagan las variantes, saben hacer un montón de desplazamientos, aprovechen y jueguen en familia, un abrazo.